Con pocas palabras, pero bastante interpretables, la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país confirmó la veracidad del reporte de operaciones sospechosas que salió del Departamento del Tesoro de esa nación sobre los movimientos financieros irregulares del expresidente Francisco Flores. Hubo una fuga, como ya he dicho anteriormente, de información de UNSAR y ahora el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, específicamente FinCEN, que es la unidad que administra todos esos reportes, está trabajando con sus contrapartes aquí en El Salvador para ver cómo fue que se dio la fuga y evaluando qué se puede hacer para que esto no vuelva a suceder en el futuro. Pero agrega que esta herramienta, tal y como le llama, no implica una investigación formal. Los documentos que se llaman SAR, Special Activities Reports en inglés, por sus siglas en inglés, son documentos internos que el Departamento de Tesoro usa como herramientas. Eso no quiere decir que haya una investigación. No compromete a su gobierno ni habla de apoyo directo, pero no descarta que entre instituciones de investigación puedan estar ya colaborando. La Fiscalía de la República está trabajando con su contraparte directamente en los Estados Unidos. Está directamente trabajando con el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. El reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es desconocido para el expresidente Francisco Flores. Al menos así lo dejó entrever durante su asistencia al Congreso salvadoreño, donde se la investiga en una comisión especial.